Ahora les voy a hablar de cómo he trabajado un poquito con las comunidades, involucrarnos directamente como en el trabajo de ciencias y que he visto que ha funcionado bastante porque los hace como, ellos sienten que están involucrándose directamente en algo, digamos, y que no solo les estoy como quitando la información, sino que ellos saben qué información están dándonos a nosotros, cómo se hace el trabajo, qué se necesita para concluir cosas. Entonces ya ellos se sienten como involucrados en el tema y es un tema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo que se llama como ciencias ciudadanas, que es como todo el trabajo científico que realiza la gente como de forma voluntaria. En este caso, digamos, no es como, lo que yo hago es como capacitar a la gente y después como que los involucro a ellos en capturar la información y entonces ellos ya son partícipes de esa, ya no tanto solo como trabajadores porque a veces pues yo les pago a alguien para que me acompañe, para que vayamos los dos y él me explica varias cosas, pero después ellos ya por su porte cuenta, ya hacen como el trabajo como más científico de forma individual, digamos, ya se hace una participación como en conjunto. Las dos plataformas que se utilizan mucho para esto, que se ha surgido desde los últimos años, digamos, Iber y Naturaliza, que a mí me pareció que sería una de las plataformas que ustedes les podrían servir en algún momento, digamos, para, para algún tema en, en específico Iber es como de ave y Naturaliza es como de, 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 para cualquier pana, flora que hay en, en el mundo, digamos, ahí pueden ustedes conseguir información, pero vamos a ver que no toda la información es como válida, digamos, entonces debemos como tener como en cuenta algunas, algunas cosas para que no, que no cometemos el error de, de sacar una información de ahí y que así estaba como equivocada, digamos. Entonces, después de esto, ustedes me dicen, bueno, para qué servirá que, que nosotros recopilemos información, digamos, para qué sirve que yo, eh, capture información y se lo dé a los científicos. Resulta que, que la ciencia se basa en tener datos, digamos, no puedo, no puedo concluir algo si no tengo información. Entonces, en este mapa, eh, que ven aquí, que es interactivo, me gusta mucho, porque durante mucho tiempo, eh, se sabía que Guatemala era un punto importante para las aves, digamos, porque hay aves que se mantienen, que anidan en, 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 en la tundra, en, en todo Estados Unidos, pero después migran hacia el sur. Entonces, pero si ustedes ven, el color morado, es, eh, nos está diciendo que es donde hay mayor diversidad de especies, que quiere decir diversidad, que hay más especies, digamos, que aquí podemos encontrar, si no estoy mal, creo que aquí eran como 250 especies, las que muestran aquí. Entonces, entre más morado, quiere decir que hay mayor cantidad de especies. Eso quiere decir, si ven aquí, Guatemala se pone totalmente morado, digamos. Entonces, estamos viendo que Guatemala es un punto importantísimo para las aves. Pero, ¿cómo comprobamos esto? Con toda la gente, de forma voluntaria, manda su registro de las aves. Entonces, otro tema importante, digamos, en el tema de naturalistas, es que muchas veces con las fotos que envía la gente, se pueden crear atlas o guías de, de, con fotos de que la gente mandó para hacer documentos, información, que sea confiable de los datos. Como les decía, todos estos grandes datos, nos, nos dan información para hacer conclusiones como claras de lo que está pasando. Y, eh, muchas veces lo que sucede es que no tenemos fondos en la ciencia, no hay tanto dinero para generar tanta información. Y esas dos plataformas, no hay tanto dinero para generar tanta información. Y esas dos plataformas nos están dando esta información que antes no podíamos tener, digamos, cada día se suben, eh, cinco mil, eh, datos a las plataformas de Iber y Naturalista de todo el mundo. Entonces, antes, o sea, o sea, un Fate, o sea, un biólogo, o sea, yo, generaba, eh, cien, eh, nada más, no, tampoco digamos, también, tal vez unos, mil registros de aves al, al año, y ahora, o sea, eso es lo que se genera al día, digamos, ni siquiera al día, digamos, en Iber, hay gente que, eh, al día sube, 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 cinco, seis, se está todo el día yendo aves. es solo una persona genera cien datos al día, digamos. Entonces, esta información jamás lo hubiéramos pensado en la ciencia que íbamos a tener tanta información. Sirve para educación ambiental, digamos. Estas plataformas nos pueden servir para que niños, personas adultas puedan ellos mismos usar la plataforma para conocer, para aprender sobre la naturaleza. Y también nos sirve para saber dónde están las especies históricas o invasoras, que muchas veces las invasoras traen prejuicios a los entornos donde las introdujeron, digamos. Entonces, también nos sirve para conocer cómo estas especies invasoras se han distribuido, digamos. Un ejemplo de esto es, no sé si ustedes han visto esta planta acuática, que invade así, bueno, la clásica, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. No sé si alguien se acuerda. Esta acuática que por mucho tiempo estuvo sonando que se llenaban los lagos de esta planta. Entonces, esto se puede ir como monitoreando porque la gente puede tomar la foto y dice, ay, bueno, aquí está ahora esta planta y no estaba hace cinco años. Lo mismo sucede con algunos peces que están empezando a invadir el pez diablo que empezó a estar en México, después llegó a la Chaldón y justo hace como un año un señor de aquí, de Chupacate. Me enseñó una foto y me dijo, mire, yo acabo de encontrar este pez aquí en un río. Entonces, él mismo, digamos, me da la información y yo puedo subirla a estas plataformas y decir, miren, ahora ya apareció el pez diablo en Chupacate, que hace cinco años no estaba, hace un año no estaba de estar. Otra cosa importante que les decía era que nosotros tenemos que ser conscientes de que la información que está ahí muchas veces no, por lo menos se naturaliza, muchas veces no está como comprobada 100%. Entonces, hay una serie de, de, ¿cómo se dice? Como de, de expertos para validar estos datos. Por lo menos en IBER, lo que sucede es que hay unos expertos voluntarios que validan los registros y las fotos. Y eso se da por, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan grande, hay un, hay 100 expertos en, en California, 100, en Alaska, digamos, o en Alaska, que es más pequeño, solo hay tres personas validando datos. Por ejemplo, en Guatemala, como no, no somos un país tan grande y no, y no mandamos tanta información, solo hay tres personas que están revisando fotos y los registros para ver si están, si son verdad, correctos. Pero en el caso de el naturalista, lo que se hace es que uno sube una foto y, eh, eh, varias, eh, gente que se, como, que son expertos, digamos, si es de un insecto, o a las personas que son expertos en insectos, se ponen como a ver fotos y ya las van como identificando. Por lo que no es necesariamente un realista que uno sepa como identificar las, las especies, digamos, sino que cualquiera puede como, como subir una foto, o ustedes que están tomando fotos de la, pueden tomar una foto y subirla a esta plataforma, y no necesariamente tienen que saber, eh, eh, qué especies, digamos, si alguien se las, se las va a variar. Si quieren, les voy a enseñarles. La plataforma. Creo que no se ve, ¿verdad? Ah, bien, sí se ve. Sí se ve, díganme. Miren, por ejemplo, Ah, sí, gracias. Por ejemplo, digamos, ustedes vienen y le toman una foto a algo, entonces ustedes lo suben, y muchas veces les van a decir, ah, bueno, la misma plataforma como ya tiene esa inteligencia artificial, pues ya más o menos les va a decir, ella automáticamente les va a decir, ah, bueno, es un hongo de, de tal género, pero muchas veces no le logra identificar a su especie. Entonces, ese, eso no es válido todavía, digamos, porque no está totalmente identificado. Pero si bien aquí, hay esta, esta, ese grado de investigación. Esto quiere decir que ya hay más de dos personas que dijeron, ah, sí, miren, este es un, eh, carpintero bellotero, otra persona dijo que era carpintero bellotero, y otra tercera persona dijo que era esta especie. Entonces, solo así, este registro es verdadero. Entonces, es ahí donde ustedes no tienen que cometer el error, digamos, si ustedes vienen y dicen, ah, yo voy a decir que, que yo tomé una foto del carpintero bellotero, porque me lo dijo, hay naturalista, pero, como le digo, la inteligencia artificial no es 100% segura, y puede ser que le esté dando otro nombre que, que no es, porque la foto, como ustedes ven, esta foto es como, como que no está totalmente clara, sino que un poco borrosa, entonces puede ser que la inteligencia, eh, vea todo esto negro en lugar de rojo, y entonces ya le da otra especie. Entonces, si, hasta que alguien más no se la avalie, ustedes no pueden decir que ese es perfecto, es para, es decirlo a ustedes, como para si quieren hacer un reportaje, empiezan a sacar fotos de, de aquí de la naturalista, ustedes tienen que sacar fotos que digan grado de investigación, porque si realmente están seguros que es la especie que les dice en este lugar, entonces, como les digo, sí, sí sirve esta plataforma, pero, tiene cosas que ustedes deben saber para estar seguros que están diciendo lo correcto, si podrían como decir, bueno, esto es un hongo o algo así, pero, pero si ya quieren dar como mayor detalle, si tienen que llevarlo al grado de investigación. Bianca, eh, mafer, hacía una mención antes de que me desconectara, nuevamente me, me disculpo que la compuse bloqueo, eh, pero bueno, ella decía algo acerca de, y esto es un poco lo que, lo que, tal vez lo que estás tocando ahora, ¿no? De que las comunidades en general, pues todo el mundo tiene cierto conocimiento, pero que uno a veces tiende a, a romantizar, Porque como ellas son comunidades, como son los pueblos originarios, porque son aquí, son allá, uno, pues, tiende a romantizarlo de que ellos son como los defensores o los que saben o los que tienen sabiduría ancestral, pero en este caso, como, como, pues bien tocarse el tema de I-Naturalist, que siempre es necesario como contrastar la información, ¿no? Por ahí otra, otra, otra de las becarias, decía Carolina, que hay veces en las que uno entrevista a alguien y ese alguien cuando ya habló demasiado ya no tiene como ese interés de contar como las cosas con cierta veracidad, digamos, porque se pasó, pero, pero creo que también ahí hay una, una, un paralelismo entre lo que vos haces y lo que nosotros como investigadores también hacemos y que es, es parte del periodismo ambiental, el contrastar la información, porque si alguien te dice, como decís ahora en este ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, este es un, es un carpintero bellotero, pero no es, por X o Y razones, hay que contrastar la información. Sí, sí, exacto, sí le había como medio respondido a la, a la, en lo que estabas ahí que se te fue en internet, contesté, la pregunta anterior, digamos, pero la, la de, la siguiente no la había leído, que sí es cierto que hay que contrastar siempre, digamos, a veces uno dice, ah, bueno, ya con una, una persona que me dijo esto, ya sí estoy segura de que me lo dijo, pero si ya voy y le pregunto a otra, me está diciendo otra cosa, y, y eso está así seguro, eso sigue el tipo, el clásico de que, ay, mire, eh, si sigo aquí, llego a tal comunidad, sí, 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 y entonces uno va caminando y nunca llega y nunca llega, entonces ya mejor vengo y le pregunto a otra persona, a ver, le digo, ah, mire, por aquí llevo a la comunidad y la otra persona me dice, ay, no, mira, tú me has perdido, o sea, aquí no era por ahí, entonces creo que, que por ahí va la anécdota de que siempre tenemos como conscientes de que, no, no irnos solo con una persona, sino con dos, o tres, o cuatro, porque así ya, ya estamos seguros que, que nos, que es lo correcto lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque sí, y eso pasa así muchas veces que, que, que nos topamos con la primera persona y así, así, con esto sale la información y se dice que era todo lo contrario a la comunidad. Claro, y digamos, Bianca, también me gustaría que nos contes un poco, digamos, en tu caso, que, pues aquí tienes una foto con un montón de gente, ¿no? Y, y hablaba alguien aquí del grupo que te había conocido y que también me comentabas, ¿no? De, de cómo es eso de compartir conocimiento, ¿no? Porque al final, pues obviamente las comunidades tienen conocimiento empírico de, de cómo funcionan las cosas, ellos son los que viven ahí, lo mencionabas al inicio, de que uno solo llega, recolecta lo que uno necesita y uno se va, pero son ellos los que están ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay cosas que, en países como estos, o en Latinoamérica, digamos, también pasa mucho que hay como muchos mitos, mucha, mucha, mucha fábula, digamos, a un cierto punto, que también es válida, también creo yo, en el proceso de investigación, pero cómo hacer, cómo, cómo discriminar, digamos, esa, esa información que, que viene del conocimiento ancestral del que al mismo tiempo te trae datos, pero que no es del todo certera, digamos. Espérame, es que, no sé qué pasó, espérame, espérame, por favor. Es como que se me fue el audio un momento. Ahí te, te escuchas muy bien. Sí, no, lo que pasó es que yo creo que no te escuché en todo lo último. No, pues, te decía básicamente en el sentido de, de cómo, de cómo discernir, digamos, la información que, que viene de las comunidades, que no tiene, no es ni mentira, pero ni verdad absoluta, pero que al mismo tiempo es una información que te sirve para tu investigación, para eso, ¿no? Lo que decía, lo que decía Máfer, lo de, lo de romantizar, pero al mismo tiempo también agarrarnos a ellos con una fuente válida, ¿no? Sí, la verdad es que siempre debemos ser conscientes que, como decía también, que, que muchas veces, o sea, trabajar con gente, les había dicho a ellos que cada quien es un mundo, y de no ser conscientes que, que no siempre, es difícil, digamos, la, la, trabajar con, con gente, las comunidades, y que no están ligados a nuestra cultura, digamos, nosotros, no estamos en esa comunidad, no sabemos cómo interactúan ellos, cómo, cómo son entre ellos, en esa comunidad, digamos, y verificar eso con varias personas, es valiosísimo, digamos, porque sí me ha pasado de que, eh, voy con un, a, a un lugar, y me dicen, ah, sí, hay un montón de que sales, ahí hay bastantes, ahí va a encontrar un montón, y vamos, y no hay nada, digamos, porque alguien, alguien me lo dijo, pero entonces, no, fue mi error no venir y preguntarle a dos, tres personas, para decir, porque, cabal, resulta que la otra persona, ya me dijo, no, es que ahí donde lo mandó ese señor, eh, él sale a trabajar a ese lugar, él la ha ido una o dos veces, y ya se inventó que, que había un montón de que sales, entonces, ya así como que fui a perder todo un día de trabajo, porque no, no contrastó la información, porque, como les digo, sí, también me ha pasado de que, eh, una vez que, como una persona que me dijo, ah, sí, yo fui aquí, el líder de comunitarios, eh, yo los voy a llevar a varios lugares a trabajar, que no sé qué, y, de repente, nos pasamos, nos pasamos en una finca, y ahí estaba Loria en la finca, y así como, ¿qué están haciendo aquí? que no sé qué, y entonces, todo fue porque, me fui con la primera persona que me dijo, sí, yo soy aquí el líder comunitario, resulta que el señor era un tipo que estaba ahí, eh, en la calle, así, y nos dio que estábamos preguntando, de que nos podía llevar a caminar, y él hace como, ah, yo los llevo, que no sé qué, entonces, sí, también me ha pasado que no he contrastado la información, y, y, y me ha pasado que, que, que me llevan a los lugares que no, que no eran los correctos, digamos, también he sufrido errores. Bianca, y tal vez también nos puedes compartir, compartir cómo, cómo has logrado, eh, generar esa comunidad, ¿no? Porque, pues, hablábamos al inicio, ¿no? De, de, de la oportunidad de compartir con las personas, pero obviamente, no siempre tenemos el tiempo, los recursos para hacerlo, pero, ¿cómo has logrado eso? ¿Y cómo eso ha impactado, o está impactando en las investigaciones, que realizas, ¿no? Porque al final, eh, pues, obviamente, estás parte de una comunidad, pero también la comunidad tiene que entender, que si ellos no actúan, eso se puede perder, y que luego, pues, también tiene, depende mucho de, de, de qué tanto, o sea, de qué tanto podemos escalar esa participación, Y creo que también, como, como comunicadores, debemos de pensar en ello, de pensar siempre desde lo específico a lo general, en el sentido de, bueno, aquí está el caso, está el estudio de caso, pero que luego se puede, se puede, puede multiplicar, digamos, eh, hacia el grueso de la sociedad, que también debe entender que, que ellos también forman parte de, de esas soluciones, ¿no? Y que como periodistas debemos de considerar también eso. Yo, yo creo que una de las cosas básicas es la comunicación, y yo creo que eso es para, por lo menos eso ha sido como mi esfuerzo, digamos, eh, platicar con la, con la gente, y hacer como esa conciencia, de, de lo que uno está haciendo, digamos, eh, yo antes, como les decía, yo, yo antes no hablaba con las comunidades, no les contaba qué estaba haciendo, eh, durante años me pasó, digamos, siempre me pasaba, que yo no, no, no he interactuado con ellas, entonces, la gente se siente como perdida, solo nos ve haciendo cosas, y, y, y no se hace como partícipe del asunto, entonces yo, mis consejos, bueno, ustedes que son comunicadores, creo que entenderán eso del asunto, pero yo creo que eso es, como una de las cosas, por lo menos a mí me, no ha, me ha ayudado mucho, digamos, estar hablando con la gente, digamos, o sea, creo que eso es lo, lo más valioso, digamos, la gente se siente, bien, que uno le debe hablar, y, y contarles, sentarse con ellos, o sea, como tú dices, tal vez no voy a estar horas con ellos, pero por lo menos unos diez minutos, o sea, sentarme, y contarles, mire, estoy haciendo esto, que yo, que las aves son bien bonitas, y una pequeña anécdota a ellos, y, además también, dejar que ellos nos cuentan, también, otros dicen, ah, mire, yo estoy viendo, el que tal, que no sé qué, y ya le puse a ellos a contar, ay, mire, que yo, no sé, tal vez que una vez encontré un mío, y que así, digamos, como dejar los que ellos hablen, y también que ellos sientan, que nosotros los estamos incluyendo. sí, a mí también me gustaría que nos digas desde tu perspectiva, y también me gustaría que la gente que está acá ahora, nos comparta también un poco sus experiencias, ¿no? en el sentido de, ¿qué tan importante ves que las historias de estas investigaciones se compartan desde la perspectiva de la gente que vive este cambio, ¿no? porque, digamos, si nosotros vivimos aquí en la ciudad o en las zonas urbanas, es difícil ver que, lo que decía alguien acá la otra vez, es difícil entender cómo funciona un manglar y cómo te impacta en tu día a día, ¿no? en tu baño un año, en tu vida en general, pero al mismo tiempo, el tener al río a la par, o tener la playa ahí cerca, el ver a los animales más cerquita, es como, ¿qué tan clave? es como mostrar la ciencia, digamos, toda esta investigación que se hace, pero personificarla en personas que lo viven día a día, tanto desde la investigación que vos, es como bióloga y como profesor investigadora, pero al mismo tiempo, desde hacer esa como, unión, digamos, entre la ciencia y la comunicación, que al final es lo que estamos nosotros acá, no va a aprender a comunicar esa ciencia. Yo la verdad es que, aquí voy a contar también un poco de la historia, de cómo nos conocimos con Jorge, antes de que yo conocía a Jorge, realmente no valoraba como, esa transmisión del conocimiento, digamos, cómo venir, y yo lo que estoy haciendo, enseñándoselo a enseñarle a la gente, porque como yo no soy ni socióloga, ni soy comunicadora, ni nada, entonces también era un poco parte de mi eficiencia, que no sabía cómo comunicarlo, o sea, a lo más que he llegado, como les digo, era llegar y darle una charla a la gente, presentarles los resultados, y convivir con ellos, hacer los proyectos, en este caso, como el que trabajamos con Jorge, que era, que las comunidades en sí participaran con, en nuestro proyecto, donde queríamos que los jóvenes fueran los que los capacitáramos, para que ellos mismos promovieran turismo, y trabajaran, y a la largo, fueran ellos los que conservaran la naturaleza, pero digamos, con este conocimiento que ellos adquirieron, y todo esto que hicimos, cómo enseñárselo a más gente, o sea, de la comunidad de ahí para allá, yo no sabía cómo transmitirlo, digamos, entonces creo que sí, sí me ha servido mucho, trabajar, en conjunto con Jorge, porque, me ha roto esa barrera, en que yo no sé transmitir, este conocimiento a más personas, y ya saber, el valor que tiene, transmitir este, todo este trabajo que se hace, a toda la gente, digamos, como tú decís, a la gente que está alejada, de esas comunidades que no comprende, o comunidades que están, que están cercanas, pero que no le llegue esta información, digamos, entonces, ya ellos, ahora como, en esta era digital, todo el mundo se entera, rápidamente, digamos, así como el reportaje, y que mandaste el del país, que nos hiciste, no vieron gente en México, y entonces me dijeron, ah, que hemos visto tu experiencia, y me, y hasta me contactaron, para que, les contara, cómo había hecho yo, esa interacción con la gente, y entonces, digamos, ahí ya, eh, otra gente ya se involucró, y me dijo, ah, yo también quiero hacer lo mismo, y, y cómo lo puedo hacer, digamos, entonces también, sí, se ha servido esa conexión, entre, entre los videos, y los periodistas, para, para transmitir esa, esa información, digamos, sí, sí, es bien mucho. Claro, a mí me gustaría, que tal vez, alguno de ustedes, que han tenido la oportunidad, de compartir con las comunidades, que también nos compartan, un poco su experiencia, no, porque, porque un poco, lo que decía Bianca, y como reafirmando, el hecho de, de esas barreras, no, porque a veces nosotros, pensamos que, no sé, en este caso, se hace ciencia, nosotros no sabemos nada de eso, y los chicos andan en su mundo, o nunca te contestan, o lo que sea, pero como ellas están en eso, en su mundo, están investigando, están ahí, recabando información, pues siempre, siempre es difícil, la verdad, que lo digo, siempre es difícil, pero al mismo tiempo, ellos también tienen necesidad, de compartir conocimiento, que creo que esta es la clave, menos para mí, el término de, o en el tema del periodismo ambiental, y de ciencia, porque nosotros conocemos, nosotros tenemos la oportunidad, de estar ahí cerca, de las personas, que nos pueden dar esa luz, pero luego tenemos que hacer, esa como traducción, digamos, para que el resto, de nuestras audiencias, lo puedan comprender, e interesarse en ello, entonces de pronto, alguien ahí que tenga, no sé si tienen alguna experiencia, que puedan compartir, que a lo mejor, pues ya, ya al tener aquí, la experiencia también, de Bianca, de eso, de estar con las comunidades, puedan encontrar algo, como para seguir indagando, en estas historias, y poder transmitirlas, a sus audiencias, no sé si hay alguien ahí, por ahí, que nos quiera hablar, que nos quiera hablar. Buenas noches. Hola, hola, Juan Diego. Me voy a tomar la libertad. Adelante, adelante, por favor. este, bueno, no, no bajo el tema de, no, no haciendo trabajo de periodismo ambiental, sino del día a día, a mí me ha tocado, un par de veces, que ir a, a ciertas comunidades, a ciertos lugares, en donde el idioma materno, no es el español, sí, y pues, en mi experiencia, yo empecé a usar una, una, una técnica, una, una forma, de poder entrar a la gente, y es que cuando me, me entero a qué comunidad voy a ir, investigo un poquito de ella, en el internet, y demás, intento, ir un poquito más allá, y tratar de contactar, medios, medios de comunicación locales, eso me ha funcionado muchísimo, entonces, contacto a, a más de algún medio local, y, y pues, les propongo, les digo, les cuento, que voy a llegar, el trabajo que voy a realizar, y demás, y, y trato de hacer una especie, como de, cooperación, sí, generalmente, pues yo, para el medio en el que trabajo, normalmente, me da vehículo, me da alimentación, entonces, y realmente, he ido a unas comunidades, que están muy lejos, sí, entonces, muchísimas veces, les he ofrecido, que, que podemos hacer alguna nota, por así decirlo, compartida, ellos trabajan para su medio, yo trabajo para, para mi medio, y pues, en, 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 en esta negociación, pues yo les ofrezco muchas veces, el, el transporte, y que ellos, y yo lo que les pido a cambio, a veces, es, eh, la traducción, que alguien que me sirva de, de traductor, inclusive alguien que me sirva de guía, porque, a ver, la última vez que fui, fui a San Marcos, me fui a meter a las montañas de por allá, y yo solo no hubiera llegado, normalmente me manejo solo, y, y realmente yo no hubiera llegado, si no contacto a nadie, ¿verdad? Entonces, trato la manera de hacer una especie de, de gane gane, ¿verdad? En la que yo, posiblemente yo los pueda transportar, y ellos me puedan dar, la guía, y muchas veces, eh, la traducción, porque, recordemos, aquí en Guatemala, tenemos 23 idiomas mayas, y, y, pues muchas veces se nos puede complicar las cosas, esa es mi experiencia. Gracias, Juan Diego, en este caso, pues yo, tal vez un poco también como para, para matizarnos lo que vos nos compartís, eh, al final siempre es una negociación, al final siempre es conocer un poco el entorno donde nosotros vamos, y a lo mejor, mucha de la gente que está acá, pues, no ha tenido la oportunidad como de estar más cercana a las, a las comunidades en Guatemala, pasa mucho que, obviamente somos un país pequeño, pero está súper centralizado, y, y todos pensamos que, lo que, lo que sucede en las ciudades, lo que sucede en el país, pero, obviamente que no es así, ¿no? Entonces, siempre es necesario como negociar con las personas, en el sentido, no tanto de negociar como, bueno, te voy a dar plata, sino, sino venir y, y compartir la, lo que se busca, ¿no? A ver si hay un, para poder lograr lo que uno busca, que es, al final, es eso, ¿no? Compartir conocimiento, y no estás de acuerdo con eso, Bianca. Sí, yo más o menos por ese, por este rumbo, lo he hecho casi siempre, digamos, porque, sí, sí es difícil, como ofrecer un poco más sobre, sobre eso, porque, no, no siempre estamos en las comunidades todo el tiempo, como para ofrecer más cosas, pero sí tratar de, de, de apoyarlos, y estar con ellos, como, en ese involucramiento, como, como honesto, digamos, porque, una vez una compañera me contaba, que una persona decía, así como, ah, sí les vamos a, apoyar en, en, en que ustedes hagan un, con la municipalidad, para que les hagan un proyecto, que no sé qué, pero solo lo decían para, para que la gente los apoyara, de verdad, pero, entonces, hay que ser, eh, hay que hablar con ellos de una manera muy honesta, también, siento yo, no, no tratarles de ofrecer más cosas de lo que uno realmente tiene, digamos, y, y, lo que siempre decíamos, y lo que hemos dicho muchas veces ahorita, es, esta parte de, ofrecer como dinero, o, o regalos, o algo así, porque ya, ya se vuelven como, conflicto, en, cómo vamos a manejar la información, Sí, este, yo no sé si hay alguien que tenga alguna duda con Bianca, eh, a mí me gustaría también, por ejemplo, Bianca, yo le comentaba más, y, y es una de las, de las cosas que ella tiene, o una de las ideas que tiene, de, de cómo vos te has, porque nos contaban, las, ahora, las aves galleras, y le contaba a ella, que también está ahora involucrada en el tema, de, de las tortugas marinas, no, entonces, también en ese sentido, creemos, para compartir la mafia, eh, qué tan clave son las comunidades, y qué tan clave es que vos, es, ser parte de la comunidad, y entender las necesidades de las comunidades, no tanto de, de eso, como, digamos, como, como seres vivos, necesitamos, sino al mismo tiempo, el aprender cómo, proteger del, eso que te, que te da de comer, digamos. ah, sí, digamos, ahorita con las tortugas, eh, ha sido bien interesante, porque, digamos, hemos tratado de, 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 de que ellos sean los que trabajen con nosotros, y yo, entonces, el que más ha trabajado de eso, es, como mi esposa, y él siempre me cuenta, de que, la gente, les da, les, ya les da emoción, hasta les dicen, ¿por qué no nos ponemos, no nos da una gorra, que ir a protectores de las tortugas, o que, que ir a las, que ir a unas playeras, que nosotros protegemos de las tortugas, digamos, eh, se ve la emoción de cómo la gente, ya se apropió de la conservación de las tortugas, digamos, ya, ya son conscientes de, de la importancia de eso, digamos, ya, yo los, eh, ya están sensibilizados, hacia, hacia que, que lo que estamos haciendo, no es así como, ah, es que estos solo vienen a, atrapar tortugas, y se van, digamos, y, y, y no sabemos ni qué están haciendo, porque muchas veces, pasa con otra gente, digamos, que, eh, vienen, vienen, y yo voy a sacar información del lugar, y solo vengo, la, la agarro, y, y me voy, los contrato durante unas horas, las pago, y ahí estaba, ahí ya me voy, en cambio, enseñarles, porque estoy haciendo, yo de esa investigación, porque es importante que las, se conserven las tortugas, entonces, ya ellos, como les digo, se han apropiado de, de eso, digamos, ya, ya sienten, emocionan, digamos, ya, hay días en que no atrapan tortugas, y yo estoy como, ay, no, que, que no habíamos atrapado tortugas, pero yo voy a, ya hacer una técnica, y que entonces ellos mismos, empiezan a hacer como su propia técnica, y dicen, aquí los vamos a atrapar, que, que los vamos a agarrar de esta manera, que no se quede, y así va, entonces, ya, hasta ellos mismos, te ayudan, a que tu proyecto, salga de la mejor manera, digamos, entonces, como les dije, con el que tal, me ha pasado, ya la gente se apropia, decir, ay, que tengo un especial, yo lo voy a monitorear, yo lo voy a hacer porque me gusta, digamos, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto, en que lo que hicimos fue, que los agentes de las comunidades, fueran las que estuvieran haciendo el monitoreo del cristal, entonces, hay una persona que es de San Marcos, y que, y que él, va a hacer el monitoreo, digamos, de la especie, y él a veces va, yo le dije que solo fuera como cuatro días al mes, y él así como que va, diez días al mes, porque a él le dan ganas de ir a, a conservar la, a ver qué puede hacer para conservar el cristal, digamos, entonces, sí, sí es bien interesante, darles un poquito de información, más a las comunidades, nos hace, a ser felices, y los cambia su mentalidad totalmente, o sea, sí se vuelven así, eh, conservadores, así como, como tal, digamos, yo tengo otro, un otro ejemplo, de un compañero de aquí, de su pacate, que él era el día del turismo, entonces, un día nos vio que andábamos ahí, buscando que nos llevara el aire, y él así como, ay, yo no lo llevo, que no sé qué, y entonces, él empezó a ver que estábamos, como, viendo, las aves, y él así como, ay, que aprendió, y se volvió a estar podiendo aves, entonces, me da risa, porque él era uno de los que, me gustaba para Navidad, ir a cazar patas, o, o venir y cazar iguanas, entonces, me da risa, porque siempre que lo, que andábamos viendo aves, mirábamos patos, y yo era así como, ay, ahí está un pato, ahí, antes, ya me lo hubiera comido, entonces, realmente, le cambiamos la mentalidad, digamos, en la hora, ya no, ya no van a matar a los patos, digamos, él ya sabe que, ya no tienen, ni la necesidad de, de ir a, a casarlo, porque ya, o sea, ya el día del turismo, ya es otra cosa, y ya no, sabe que ya no tiene, por qué ir a matar al pato, digamos, ya, ya le ve la razón, de, de ser del pato, y, y todo lo que le costó emigrar, y las iguanas, iguanas, entonces, sí hemos visto que sí, cómo cambia la, a la gente, al, al involucrarlos en la, en lo que estamos haciendo. Sí, sí, y bueno, pues yo, yo la verdad que no sé, no sé cómo va tu presentación, pero, yo lo que les quiero transmitir, a partir de lo que Bianca nos contó, este, que como contadores de historias, creo que hay que, hay que observar también el, hay que vernos en el espejo de los que hacen ciencia, de los que hacen comunicación, pues eso, investigación, porque, digamos, si hacemos nota diaria, y como siempre sabemos gente que, que hemos trabajado en medios grandes, y que, que siempre piensan como en la inmediatez, más que en la, en la esencia de todo, el comprender que, más importante es, acercarnos a las personas, y contarles qué es lo que nosotros estamos haciendo, en el tema de la tortuga, por ejemplo, pues aquí, hay gente que trabaja, que conoce, muy de cerca, el tema de la, de la estrategia de conservación, y que lamentablemente, pues en Guatemala, y en otros países, de, donde los esfuerzos desde el Estado, no son, no se transmiten mucho, en términos de presupuesto, ¿no? entonces, hay que tomar, eh, algunas especies, que puedan, que sean más importantes, que, para ellos, digamos, en el sentido de, bueno, esto genera un ingreso, para las comunidades, entonces, por eso es que se prioriza más, ciertas especies, que otras, porque a lo mejor también, son un poco menos complicadas, de investigarlas, ¿no? porque las tortugas están ahí, y no me mentir, no me dejarás mentir, vean que, o los pájaros, no las aves, que, son como, incluso, como, como un gancho, digamos, para los públicos, para poder acercarse a la vida silvestre, porque, ver un jaguar, hay gente que estudia jaguars, toda su vida, y, y a lo mejor no vieron ninguno, ¿verdad? O, por ejemplo, los tapires, yo vi un tapir, la otra vez, conozco un montón de biólogos, y biólogas, que estudian a los tapires, y en su vida han visto uno, en vivo, ¿no? Entonces, es como, es como, como el entender que nosotros, podemos encontrar, en inspiración, en los investigadores, y también apoyarnos mutuamente, porque al final, todos queremos compartir eso, ¿no? ese conocimiento. Sí, la verdad que sí. Ahorita, para no alargar más, les quería enseñar, aquí estaba la estrategia, de conservación del sexual, en las primeras hojas, está toda la recopilación, de información del sexual, o sea, todos los que quieren saber, del sexual, está ahí, en ese documento, lo, lo, lo pueden descargar, les mandé listo ahí, y también, como complemento, pues, si quieren saber más información, del, de lo de arma, también tienen, hay un documento, y sobre, la estrategia nacional, contra el tráfico ilegal, entonces, pues, ahí están esos tres documentos, que les pueden servir, y, en el proyecto que les comentaba, yo, hice una guía, una guía de aves, que, que está en español, porque, digamos, muchas veces la guía de aves, para, para aves, como, es especializada para gente, que le gusta el hobby, de la acción de aves, está en inglés, la guía de esto, fue que, fuera para comunitario, porque, muchas veces, nosotros damos por sentado, que toda la gente, tiene unas comunidades, teléfonos, es cierto que, sí, a veces tienen, todos teléfonos, pero a veces no son, como de alta gama, digamos, o no tienen internet, todo el tiempo, entonces, no pueden utilizar, el, las plataformas, que se usan, para la acción de aves, y tal vez, hay gente, que le gusta, y que le interesó, nosotros hicimos, este documento, que es el otro link, que les mandé, aquí, les va a mandar esta página, y si van, para abajo, aquí, ya se, que lo pueden, descargar, o, o ver, digamos, directamente, en la, en la página, que es ahí, lo pueden, ahí lo pueden descargar, directamente, y entonces, ahí hay información, directamente, de la costa sur, porque también, lo interesante, esto, es que las primeras hojas, hice como, una pequeña recopilación, de cosas de conservación, de la costa sur, algunos temas de, de problemáticas, que hay en la costa, y ya después, un poco de descripción, de las aves, incluso, para más información, que necesitan, en algún momento, de aves, pues ahí está, este, por lo menos del pacífico, digamos, está este documento, que les, que les puede servir. Sí, gracias, Bianca, yo también les voy a compartir, aquí, una historia, que hace, el año pasado, lanzó una convocatoria, bueno, he lanzado varias, pero, la única exitosa, ha sido esta, que les cuento ahora, que fue la historia, de Bianca, y de Bari, y de todo el esfuerzo, que ellas han hecho, para, como les decía al inicio, ¿no?, el, el, el incluir a Guatemala, como un sitio, donde se hace, investigación, investigación, acerca de las aves, playeras migratorias, y pues, también decirles, un poco, un poco de orgullo, que, nunca imaginé, que hoy iba a aparecer, uno de estos libros, de ciencia, verdad, que este, este manual, o este, este catálogo, que Bianca les hablaba, pues ahí aparezco yo, como, como corrector, entonces, eso también es un poco, el orgullo, que lleva, y digamos, el periodismo, de ciencia, nos puede llevar a eso, no, a compartir, en áreas, que no tienen necesariamente, que ver en el periodismo, ¿no?, entonces, pues nada, no sé si hay algo, alguien, que quiera compartir, darle algo a Bianca, antes de, pues agradecerle, su participación, pues esto también, se nos hizo, se nos hizo largo, ¿no?, pero igual, ha estado muy interesante, no sé si hay alguien, que quiera preguntarle, algo a Bianca. Bueno, pues entonces, este, bueno, ah, Bianca, nuevamente, agradecer el espacio, parte también, de todo esto, te lo había comentado, era ser parte, de esta red, de, de periodismo, y, pues te vamos a añadir, ahí al grupo, para que la gente, pues tenga ahí, tu contacto, y cualquier cosa, que tengas ahí, como para compartir, con los, con nosotros, para que los, puedan ahí, de pronto, interesarse, en alguna de las cosas, pues ahí estará, el contacto de Bianca, y, y yo les aseguro, que, que es muy accesible, pues a lo mejor, se puede tardar un poco, pero, pero vamos, ahí está, el contacto. Norma, ¿ibas a decir algo? y, no, se me activó, el micrófono, bueno, no hay problema, no, pero igual, gracias Bianca, por tu, por compartir tu conocimiento, y creo que, eso también contribuye, a, a despertar el interés, en muchas personas, que quizá no saben, nada de conservación, como el ejemplo, que comentabas, del, de la persona, que empezó, que los llevó en lancha, y que después se convirtió, en un, observador de aves, entonces, yo creo que, por donde vamos pasando, vamos, dejando como que, conocimiento, contando alguna experiencia, y eso también, todo al final va sumando, y vamos dejando, como el granito de arena, o la cenita, para que, otras personas, se involucren en el tema, que es tan importante, y que todos lo necesitamos, y, necesitamos de la naturaleza, todos, pobres, ricos, y no importa, que estemos en la ciudad, o en las áreas rurales, necesitamos de, de los recursos naturales, entonces, muchas gracias a todos, los que, contribuyen, de, cualquier forma, para que, despertemos ese interés, o, o dejemos esa semilla, gracias a todos, gracias Bianca. Gracias a ustedes, por, escuchar, no, gracias, gracias Norma, gracias Bianca, yo les quería pedir, a los que se han quedado, que si de pronto, pueden abrir su cámara, les voy a hacer ahí, una foto, para mi informe, que tengo que hacer, tengan ahí su mejor, que, 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 que brille la mazorca, como dicen, y, 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 pues nada, agradecerles mucho, obviamente, pues, que abran ahí sus cámaras, para poder hacer una fotita, se lo falta, se lo falta, tenemos una Bianca, y un Gustavo, bueno, tenemos dos Biancas, pero, porque tiene que ser una ingeniería, Gustavo, ¿estás disponible, para poder abrir tu cámara? Sí, ahora, ahora voy, gracias Gustavo, Bueno, entonces, este, listo, vamos a, a hacer viar a la mazorca, que una, vamos, dos, tres, ahí estamos, una onda, muchas gracias, yo les había comentado, que esta iba a ser la última charla, pero, la próxima semana, aprovechando que el viaje, les comento a los que están acá, y me pueden confirmar, por correo, o por el, o por el chat, no sé si alguno, no se agrega al grupo, la visita va a ser, para el 3 de septiembre, sí, decime Fernando, yo, yo no estoy en el grupito, entonces, pasame tu número, por favor, yo te añado, y bueno, entonces, decirles acá, que la visita, es el 3 de junio, ir ahí a Monterrico, no le he comentado a Bianca, no sé si ella podrá, estar ahí con nosotros, pero ya le voy a platicar a ella, para que la tengamos ahí, a la visita, y poder entrevistarlas, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, y pues bueno, la próxima semana, el miércoles, tenemos ya la última conversación, yo ya les voy a mandar por correo, ya detalles de la última, y ya nos veremos, así que, pasen feliz noche. Feliz noche, hasta pronto. Feliz noche, hasta pronto. Gracias a Dios.